La relación con el adulto mayor a veces no es necesariamente poner un rostro o algo muy explícito. Lo que estamos haciendo ahora es más formas, algo que te dé energía, que te dé vida. Quitamos siquiera un par de segundos de subida para que se paren a contemplar algo que sale fuera de lo monótono, no de lo gris. Lo que queremos transmitir en el último mural aquí en la casa del adulto mayor es no transmitir que el graffiti o el arte en la calle solamente se basa en rap, en letras, en solo trazos de firma y tu nombre. O en un personaje rápido, sino también hay muchas herramientas y elementos en el arte, como desde formas, texturas, abstractos, que igual te manden un mensaje más nutrido. Con Miraflores tenemos mucho apoyo con espacios para poder pintar tranquilo y que alguien no venga y lo borre. Esto ha servido como base para que mucha gente vea que el graffiti no es solamente una cosa de mancha y corre, sino es una cosa que de repente te puede llegar a armonizar con la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!